Iniciamos transmisión. Es tiempo de espectáculos. Arrancamos con lo que todos quieren escuchar. Novelas, chismes, exclusivas, invitados, música, rumores, investigación, entrevistas. Bienvenidos a Fórmula Espectacular, con los secretos de los famosos y la magia del espectáculo. Iniciamos transmisión. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fórmula Espectacular. Ya es lunes y estamos de regreso con todos ustedes para contarles todo lo que ocurrió este fin de semana. Yo soy Flor Rubio, les doy la bienvenida y los invito a que se queden con nosotros hasta las 2 de la tarde. Ya sabe, al estilo de Fórmula Espectacular, le vamos a hablar de espectáculos. Saludos a mis compañeros en la mesa, la bella Analu, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Flor? Estoy muy contenta de estar aquí. Fue un súper fin de semana. De verdad que hubo muchos programas nuevos, muchas cosas que ven, muchos estrenos, tanto en plataformas digitales y en streamings como en televisión nacional. Y bueno, pues traigo reseña de varias cosas. La gente ya empezó a preguntar qué opinamos de la voz Kids, qué opinamos de la Casa de las Flores, el reality de los cervezas. Bueno, pues todo eso me lo eché el fin de semana con todo el que me fui a cantar el sábado y estuve hasta el tope. Y les traigo reseña. Perfecto, y además nos tienes que contar cómo te fue en tu presentación, lo haremos más adelante, querida Analu. Saludo también a Rafael Martínez, ¿cómo estás, Rafael? Hola, Flor, ¿qué tal? Bien, bien, iniciando muy bien la semana. Muy buena la nota del debut de Alejandro Fernández, el hijo del potrillo. En Palenques también tenemos todo el cuestionamiento de los grandes directores de cine, a todo lo que es el cine de historietas, lo que lanzó Moderato. Tenemos una buena cantidad de notas que comentar. Claro que sí, porque ya sabe que los lunes hacemos nuestra tarea, hay muchas cosas que comentar. Y bueno, más adelante se integra con nosotros Gabo, si no es que ya llegó Mario, ¿ya está con nosotros o también se integra más adelante, Rafael? Ya está aquí el querido Mario. El primero en llegar. Eso, Mario, ¿cómo estás? No esté balconeando, Mario. Sí, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien, muy contento. También fíjate que hoy me levanté más temprano para estar viendo el inicio de Venga la Alegría y me dio mucho gusto ver a Alex Fernández luciendo el traje de su papá de charro, el con el que se casó precisamente cuando se casó con su mamá y pues muy apuesto el pate y se ve que fue todo un éxito su presentación allá en Guadalajara. Es un traje que barato debe costar 200 mil pesos, yo creo. Qué hermoso. Sí, con bordados con hilos de oro y toda la cosa. Pero ¿saben qué? Más allá del costo económico, que evidentemente es muy alto, el costo emocional, ¿no? El hecho de que lleve en su primer palenque de su carrera un traje tan importante para la vida de sus papás, porque con eso se casaron, con América y Alejandro en los tiempos que se amaban, pues por supuesto que es un detalle padrísimo para él que está empezando y que necesita mucha suerte para poder mantener el nivel de la dinastía de los Fernández. Él es su primo. No solamente es el abuelo, es el padre y ahora él que continúa con toda la dinastía. Y además ni Alejandro ni don Vicente estuvieron con él en el palenque. Alejandro porque tenía trabajo y don Vicente porque no quería eclipsar ese momento. Si él hubiera aparecido en las fiestas de octubre a acompañar al nieto, pues de alguna manera hubiera acaparado la atención de los medios y lo que hicieron es dejarlo solo para que él comience a brillar por sí mismo. ¿Él es el primogénito de Alejandro del Potrillo? Sí. ¿Es del primer matrimonio? Sí, sí. Claro. América, ¿no? América, Guinás. Acuérdense que la primera vez que estuvo con nosotros en la cabina de radio llegó acompañado de su mamá. Así es, con su mamá. Como su mamá, ayer, ¿no? Y ella lo acompaña a todos lados. El lado de la familia materna sí estuvo con Alejandro en el palenque de las fiestas de octubre, la familia de América. Y pues apoyándolo. No la tiene fácil, no la tiene fácil porque Alejandro todavía está en un gran momento. Bueno, entonces va a tardar un poco en que él comience a tomar tu propio brío. Muy bien. Hoy hay quien te quiere saludar aquí que acaba de llegar a la cabina. Ya llegué, jefa, perdón, pero vengo de Champotón volando como loco. Espero que nos traigas un buen chisme porque si no, vamos a ponernos enojados. Pues me encontré a Juan Osorio en el aeropuerto de Campeche, fíjate. Estuvo este fin de semana. Sí, él salía en el vuelo de una marca carísima, yo salía en el vuelo de la marca más barata. Ahí donde pude. Exactamente. En un pollero. Pero salimos casi al mismo horario y estuve platicando con él sobre ya que pues ya arranca la telenovela la próxima semana. Esta semana es la conferencia de los medios de comunicación. Él acompañó a su hijo Emilio porque Emilio se presentó el sábado en un lugar junto con Joaquín Bondoni en Campeche. Les fue muy bien, pero me estaba contando que tuvieron que hacer el viaje por carretera porque tuvieron una gira desde Villahermosa y el viernes, el sábado estuvieron en Campeche y conoció a mi bendito pueblo Champotón. Me platicó que le encantó, que le pareció un lugar muy bonito. Él no sabía que yo era de ahí y me contó también que pues como papá quisiera quedarse ahorita en las presentaciones de su hijo porque hoy se presentaban en Mérida, pero por cuestiones de la telenovela tiene que regresar a este proyecto, dice que está un poquito pues hasta cierto punto estresado porque le están exigiendo pues que las cosas queden fantásticas y en poco tiempo, entonces le están echando muchísimas ganas y espera que guste este proyecto porque asegura que la protagonista y los actores que están en el reparto lo están haciendo fantástico. Ya veremos a ver cómo le va a Juan Osorio. Fíjate que él se va a ir por el mismo estilo de una familia con suerte y mi marido tiene más familia que es el rollo muy familiar de anécdotas de la vida cotidiana que ha sido una fórmula que le funciona mucho a Televisa, pero si tú ves los avances de la novela pues van por el mismo sentido, nada más que ahora es un papá que está soltero y que tiene que sacar adelante a su familia, pero yo creo que le va a ir bien a Juan. Juan, esto es una semana complicada, ¿ya se dieron cuenta? Sí. Hay un lanzamiento, el miércoles tenemos el lanzamiento de la academia con la conferencia de prensa donde se van a detonar todos los nombres, el jueves es la presentación del nuevo proyecto de Televisa, también el jueves Mario y ese es de tu territorio, es el estreno a prensa de Sugar, el tan esperado estreno a prensa de Sugar, en donde ya están más encaminados todos los elencos, o sea, ¿qué chamba tenemos para dar y regalar esta semana compañeros? Así es. Muchísima, pero qué bueno. Y mañana los premios Bravo también. ¿Ya mañana son? Mañana, mañana son. Santa María. La final de anfitriona. ¿Y cuál es la sorpresa para los premios Bravo? ¿Qué figuras espera mañana? Pues no, pues ya está anunciado Emanuel, va a ser ahora sí que la estrella de la noche en el aspecto musical, va a estar también Pati Navidad y va a estar Tony Ballardi a lo largo de las presentaciones y el premio Emilio Azcárraga, que es el máximo premio que se entrega, en esta ocasión va a ser para el ingeniero Carlos Slim. Oye, Flor, jefa, fíjate que tengo un súper chisme antes de que, bueno, no sé si ya se contó, espero que no, pero ¿sabes algo de José Manuel Figueroa? Ah, ya lo conté. No, no es cierto. Claro, a ver, diga, diga. Lo dejé helado. A ver qué día es su nota, Gabriel. Pues es que fíjate que ayer justamente me habló una persona que trabaja en su equipo y me contó que estaban por presentarse en Guadalajara, en esta expo de Guadalajara, y que de repente llegaron y que las encerraron a las coristas en un lugar donde les dijeron no salgan, no salgan, no salgan, no salgan. Aparentemente hubo mucha tensión por parte del equipo de José Manuel, porque todo indica que a ellas les dijeron que era una cuestión monetaria, que el empresario no había liquidado su presentación. Ajá. Te soy honesto, como que no me cuadra, porque cuando sucede ese tipo de cosas, tú no te presentas por lógica, o sea, hasta que no se te liquida al 100, tú no te presentas como artista porque hay un contrato. Pero entonces, ¿qué estás olfateando? Estoy olfateando que hubo algo de inseguridad, porque todo parece indicar que a él también justamente lo resguardaron de un lugar en esta expo y desconozco ayer hasta las 12 de la noche, 12 y media más o menos, que esta situación estaba pasando en vivo, me la venía reportando una fuente, y esta fuente me asegura que pues había mucho shock, mucho miedo, mucha tensión por todo el equipo de José Manuel, tanto de gente, de músicos como de coristas que lo acompañan a él, y en su momento hasta él se llegó a estresar. ¿Y pudo realizar su actuación? No lo sé, ahorita le voy a volver a escribir a esta persona, le soy honesto, me dormí porque viajé muy temprano, pero sí me gustaría... Hagamos algo entonces. Entonces, investiga, y más adelante volvemos a retomar el tema, porque es obviamente bastante delicado. Sin duda. Y mejor esperemos una versión oficial para saber qué finalmente sucedió con José Manuel Quigueroa. Antes de irnos a la pausa, se los dejo puestos en la mesa, porque ya Televisa envió la audiencia del estreno de la Vox Kids, que ayer están reportando 8 millones 801 mil personas para la Vox Kids, y 4 millones 114 mil personas para MasterChef. Eso, con datos Ruiz, acuérdense. Y bueno, más adelante, después de la pausa, pues hablaremos justamente del estreno de ambos realities. ¿Están listos? Perfecto. Muy bien. Exactamente, y tenemos eso y más. Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Espectacular, y bueno, pues, fíjense que yo quiero platicarles que el viernes me tocó ir al Plaza Galerías de las Estrellas, que fue muy chistoso porque Gaby Spanik fue la madrina de un público relacionista que queremos mucho en este espacio, Rodrigo Fragoso, que cumplió 30 años. Un abrazo a Rodrigo Fragoso. Me encanta, yo lo quiero muchísimo. Y entonces ahí mi Gaby empieza a contarnos, pues que resulta que un galán le salió homosexual, o sea, estuvo con un chavo que descubrió ella, que era gay. Pero ella todo lo descubre, todo le pasa. Pero ¿dónde lo conoció? ¿Y dónde lo conoció? No, no, me llama la atención, es que todo le pasa. Como que el tío Mario odia a la Gaby Spanik. No, es amiga mía, la conozco. Ay, yo no quiero ser su amiga así. No, pero es que todo le pasa a ella. ¿Dónde conoció a él? Acuérdate con Carmen Salinas. ¿Cómo, perdón? Bueno, acuérdate que cuando la muchacha, que la persecución, que si esto, que el otro que tuvo que entrar Carmen Salinas ayudara a la muchacha. Pero ahí sí hubo algo grave. Pero ¿dónde conoció al galán? En Miami. Ah, en Miami. En Miami. Resulta que... ¿En un antro? No sé dónde. Ahora, ¿de quién es culpa? O sea, como mana, tu radar. A ver, porque no practique la nota, Gabriel. O sea, tu radar tiene que afinarse. ¿Cómo no saber cómo es ser mana de luz? Espérate, déjame te cuento. Primero, antes de hablar, déjame les cuento. Ella me platicó que justamente en un... Ella conoció a este personaje. Nunca dijo el nombre. Sé que es actor. Eso sí me lo contó. Pero dice que estando ahí, pues, de repente, pues, empezó a salir con este personaje y se dio cuenta de algunos detallitos. Como dices tú, que si rastreaba o no rastreaba, que era hermana de luz. ¿Cómo no lo rastreó? Pues, lo rastreó porque dice que lo encontró besándose. Ay, no, eso no es rastrarlo. Con otro hombre. Eso ya es que la evidencia se te ponga en frente. Oye, pero lo que hemos dicho... Pero, ¿cómo no tienes la venita para saber que es hermana? Lo que hemos dicho, la ingenuidad es un gran valor cuando eres un niño. Cuando estás chiquito. Y todavía aún adolescente. Pero a los 45 años, 46... Yo una mujer con el colmillo de... 46 años que va a cumplir en diciembre, Gaby Esparic, pues, eso ya, digo, ya no se llama inocencia. Pues, no es que sea inocencia. Yo conozco hombres que son casados, que tienen hijos, que sus mujeres, usted lo ve y jura y perjura, papás de amigos y que tienen una doble vida. O sea, eso sí conozco. Sí, pero esto no es... Hay gente que nunca sale del pido. El tema no es la doble vida. El tema es que ella conoció a un galán y que no es lo que ella esperaba. Pues, es que hay hombres jefe que son muy varoniles, muy varoniles, que se comportan como un hombre muy común, muy normal. Y a la mera hora, pues, tienen... Dicen que les gustan las niñas, pero realmente son muy felices con los niños. Entonces, eso fue lo que le pasó a Gaby Esparic y que hay muchas historias, seguramente... Son homosexuales. Las hermanas siempre te avisan. No, no, no. Sí, se avisan. ¿Y cuáles hermanas? Las hermanas, o sea, las hermanas de luz siempre te avisan que son hermanas de luz. Yo tenía un amigo, fíjate, yo tenía un amigo que ya falleció, falleció de cáncer. Él era el mejor maquillista de Monterrey. Se llama Héctor Cisneros, para la gente de Monterrey que escucha, lo habrá escuchado alguna vez. Y una vez me dijo, es que a ustedes las mujeres les encantan los fotos. Así me dijo. Y le dije, ¿cómo? Sí, les encantan, nos quieren convertir. O sea, tienen un afanamiento, les fascina, les encantan. Y yo no lo había entendido hasta que me topo con estas historias y digo, sí, siempre te dejan una pista. Siempre hay una pista de que algo por ahí no, o sea, de que es hermana, de que es tu hermana, de que es tu amiga y no es tu marido. Puedes generalizar. Exacto, y aparte hay maneras, no sé, ¿tú estás seguro que tu marido es hetero, Almir? Sí, tengo, sí. ¿Ya lo dudaste? No, sí, lo digo, sí. Sí, tengo muchos años con él, sí. Por ejemplo, pero sí tuve uno que otro que decía, oh, qué raro. Bueno, tú tuviste un novio gay en la academia. Pero no, yo no tuve ningún novio, yo nunca he tenido un novio en la academia. Pues yo me acuerdo que cuando te vi en la academia a ti te hicieron tu historia de amor con este chico que, bueno, resultó ser pero mi hermana de luz. Ahora resulta que nunca trabaja en producción, no sabe cómo se hacen los realities. ¿A ti te obligaban a decir que era tu novio? No, jamás, pero nunca fue mi novio. Adrián se llamaba, ¿no? Nunca dije que fue mi novio, jamás en mi vida dije que fue mi novio. Bueno, pues es lo que nos contaron en la academia como fan número uno. Yo nunca he tenido y nunca he tenido un novio, o sea, yo nunca he tenido un novio que ahora he visto abiertamente homosexual, pero jamás metería las manos al fuego. Bueno, y volviendo un poco al tema, ¿qué pasó con Gaby Spanik? Pues Gaby Spanik se deprimió justamente por esa situación. No, dice que ya terminó siendo amiga de él, pero ya en el plan de amigas. Así de, ok, bueno, pues, ok, te respeto. O sea, pero ya nada más la cachó y empezó a jotear durísimo. No, 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 obviamente hubo un proceso de, pues, me cae bien, es buena persona. Y finalmente, bueno, pues se volvieron hermanas de luz. Pero Gaby Spanik, ¿qué aspira en la vida? ¿Casarse otra vez? ¿Ya tuvo un marido con quien tuvo su hija? ¿Tiene una hija? Un hijo. Gabriel se llama. ¿Y con quién tuvo el hijo? Nunca, fíjese que ese es un tema que nunca lo ha revelado. No, se casó, creo, ¿no, Mario? Yo no recuerdo, digo, no sé si se haya hecho una misa o una boda o algo. No sé. ¿Mi hermana sí? Se casó en Venezuela con un actor que, bueno, transmitieron, creo que se llamaba Fuentes. Carlos, no recuerdo el apellido, pero este chavo era un actor muy famoso que hicieron una telenovela juntos que se llamaba, si no mal recuerdo, como Tú Ninguna en Benevisión y transmitieron su boda hace muchos años. ¿No es un tipo que se llamaba Miguel de León? Sí. Y se casaron en 1997. Sí, es él. Y transmitieron la boda a través de, bueno, yo la vi a Univisión. ¿Pero qué es lo que pasa? Que Gaby es como muy intensa, o sea, ella es una mujer como muy intensa que siempre, la verdad, siempre está rodeada como de alguna historia, eso es verdad. Pero ella es buena. No, no digo que sea mala. Yo conozco gente que es muy buena, que es como, pues no tiene, sí, persiguen los dramas, pero porque son buenos, pero dramáticos. No se ve una buena mujer, se ve que es una mujer trabajadora, bien intencionada, sin embargo, a los 46 años, pues ya pasaron sus años dorados, ahora tiene que ser la mamá de la protagonista o la abuelita de la protagonista. Esa es perruchona, ¿no? Sí es perruchona. Tiene su carácter como yo creo cualquier mujer, como tú y como cualquier mujer. No se deja con nosotros. No se deja. No, pero bueno, o sea, yo no soy la buena, nunca soy la buena, pero ella sí. No, si eres buena. Bueno, yo creo que la reflexión de esta historia es que a cualquier mujer le puede pasar esto, ¿eh? Pues si tienes el radar desconchinflado, mana, sí. Porque hay hombres que igual tienen esposas y pum, que no, pues que a la mujer también le gusta las mujeres de su mismo, bueno, ahora sí que las mujeres de su mismo sexo, las personas de su mismo sexo. Ay, no, es de plenas, no dan feo. ¿Estás de acuerdo? Pues sí, también, pasa. Pero bueno, esto pasó el viernes. Pobre Gaby, que encuentra el amor, porque eso significa que ella está buscando el amor, que lo encuentre. Me parece perfecto. Esto pasó el viernes y, bueno, ayer vio Masterchef, tío Mario. No, porque, ¿qué crees? Que, bueno, estoy clavadísima. Si usted es el fan número uno de Masterchef. Ya lo sé, pero con la serie del Canal 11, que se llama La Feria de Vanidades, que está maravillosa, que vale la pena, véanla, porque está sensacional. Una producción inglesa, fuera de serie, y me clavé. Ya no pude ver quién ganó, a quién descalificaron, no supe. Descalificaron a la chica del Estado de México, la de los chinos. Sí, sí, me imaginé que le tocaba a ella. Ella fue la que salió. Oye, pero fue una noche muy peleada en la televisión, porque la gente sí vio el estreno de La Voz Kids, la verdad. Los domingos en la noche es una televisión de mucha audiencia. Exacto, o sea, tenemos mucho público ahí pendiente, y pues como fue el estreno de La Voz Kids, yo creo que mucha gente sí lo monitoreó. ¿Cuándo termina la Masterchef? Ya están en semifinales. Ya están en semifinales. ¿Cómo sientes tú que está haciendo el desenlace? ¿Está mejorando? Es que el programa, a mí sí me gusta, pero... Usted sabe que la que va a ganar siempre es la de Chihuahua, la chica. Va a ganar una mujer. Es una muchacha muy preparada en esas líneas. Pues trabaja en Londres. Viene de Londres y todo eso. Bueno, no importa, porque Londres no se caracteriza por tampoco ser la mejor cocina del mundo, ¿no? Todavía fuera a París, pues no creería. Pero tiene más conocimiento internacional, tío Mario, que las que hacen quesadillas. Pero en Londres debe haber buenos restaurantes. Como Clarita, ¿no? Por ejemplo. Aunque la cocina inglesa no sea tan característica, ¿no, Mario? Sí. Pero tú, ¿cómo ves el ya desenlace final de la emisión? A mí en lo personal sí me ha gustado el programa. Considero que no evolucionó mucho. O sea, los personajes sí. Pero insisto, no es posible que Colombia tenga su Masterchef Celebrity, que sea trending topic. Es que tienen que evolucionar ya. Claro, o sea, no puedes estar... Ok, entiendo que la revancha igual fue una apuesta, pero el Celebrity ya les urge. A mí me parece que empezó muy bien el programa de Masterchef, la revancha. Le ganó a... Sacaron a tu novio, pues yo sé. Sacaron a mi novio, a mi viejo, no lo puedo permitir. Pero bueno, creo que empezó muy bien y sí ha tenido, en cuestión de... No ha sido acertado a la gente que han dejado... Es que lo del postre ese, al final... Sí tiene que haber una sinergia entre los personajes y su... Y bueno, lo buenos que se han cocinado. Es que tienen que evolucionar el concepto. Ese fue el gran secreto de la máscara, el elenco que tenían ahí de jueces. Si no hubieran estado de sus jueces, seguramente no hubieran tenido ni la mitad del éxito. Aquí yo creo que tienes toda la razón. Tienen que meter personalidades que empujen el programa hacia adelante. Tienen una tarea muy grande porque ya ha bajado mucho. El anterior Masterchef tenía dos millones y medio, dos millones cuatrocientos los fines de semana. Sí, pero la máscara sí dejó un carri fregón para la televisión. Ayer no sé cuánto tuvo. Tiene que construir un buen concepto. Tuvo cuatro millones multiplataforma. Ahora, a mí me parece que la Voskits es una buena apuesta. Porque todo lo que tenga que ver con niños, a la gente le gusta y es agradable y es bonito y es familiar. Yo no lo conozco. ¿Quién es? Melendí es un juez español. Encantador. Encantador. Y en España es encantador. Pero hoy justo, fíjate que estaba viendo el formato de la Voskits México de este año. Que amo a los jueces, amo a Lucero, me parece adorable. Pero también lo comparo con estos formatos de la Voskits de otros países y cuánto nos falta de verdad en construir talento con los niños. Creo que es un área que hemos descuidado como nación. O sea, los niños estrella. Bueno, lo hemos hablado mucho. La cultura salió en base a cuestiones comerciales. Creció en base a cosas comerciales. Y no se ha construido como en los Estados Unidos o en otros países. Entonces, lo que tú dices, una cultura musical con escuelas, etcétera. Aquí las grandes estrellas, pues eran conceptos que te vendía la televisión, ¿no? Exacto. Y me doy cuenta también porque justo cuando estaba viendo la Voskits y estaba viendo la Voskits, por ejemplo, de España. Y ves la calidad de canciones. También de canciones que escogen los niños para cantar. Es que eso es lo que te gusta de los niños. Que los niños te transmitan como almas viejas. Sí, es complejo, pero esa es la realidad de los reales. Yo no vi el estreno de la Voskits. Voy a, prometo hacerlo esta tarde. Pero los comentarios en redes sociales vi que fueron muy positivos en cuestión de la calidad. Lucerito, encantadora, como siempre. Vamos a una pequeña pausa. Adorada. Bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. ¿De qué están hablando, amigos? Pues estamos aquí Ana y yo comiendo. Ana, es cierto. Y sí. Estábamos hablando del estreno de la voz, que yo no pude verla. Ana dice que le gustó y le comentaba. Yo digo que me gustó y justo me gustó lo principal. Los coaches me parecen muy agradables. Creo que fue una muy buena elección y más cuando se refieren a niños. Sin embargo, creo que sí tenemos un problema, comparación de otros países, que le invierten muchísimo más al trabajo artístico de la infancia. Creo que aquí sí nos falta y nuestros niños, pese a que son muy carismáticos y muy hermosos y es difícil de verdad juzgar niños por sus capacidades artísticas, pues sí vemos niños que se nos quedan a la mitad, ¿no? Oigan, pero también hay algo bien importante. En la voz infantil o la voz kid, yo no he visto un disco o un tema del ganador. ¿Dónde se quedó el premio? No, ni lo verás. El premio se lo llevan los coaches. No, 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 pero el premio es eso. Además, ¿para qué no seamos con el mismo tema? O sea, ya sabemos que la voz kid no es para que sean famosos. O sea, simplemente es un concurso de voz y ya. Ya lo demás depende de cada niño. Y obviamente de sus papás, ¿no? Si los quieren lanzar, si tienen una buena relación con alguna disquera. O sea, no está tan sencillo a esas edades relacionarte. Y la voz kid no te da esa posibilidad de relacionarte. A lo que me refiero es el contrato. Cuando el niño gana, se supone que una disquera lo va a respaldar porque ese es el premio. Más allá de que si le dan 75 mil o 100 mil pesos, que es lo que daba Miguel Ángel Fox a sus ganadores. O sea, no he visto a este niño, José Eduardo, creo que se llamaba Eduardo, el que ganó. Cuando fue... No he visto nada de él, fíjate. O sea, ojalá y ese premio sí se haya cumplido. Porque entonces no entiendo para qué nos dicen que sí hay un premio y no lo hay. Bueno, no sé el ganador, pero acuérdense que el niño que interpretó la película Coco es egresado de la voz kids. No sé si era el ganador del primer lugar. Se llamaba Luis. Lo tuvimos en el programa de radio. ¿Te acuerdas, Gabriel? Yo creo que sí es un proyecto que te ayuda a relacionarte. O sea, sí. Te da proyección, obvio. También, y aparte, no es lo mismo, por ejemplo, yo veo el proyecto de la voz kids como un proyecto para un artista muy noble. ¿Por qué? Pues porque es un proyecto pasajero en donde estás, te da exposure, te relaciona con las personas, te da tablas, estás chiquito, puedes seguir estudiando, creciendo. Y en una de esas, bueno, pues si estabas, si es en Televisa, pues igual una de esas te habla en la puerta del C infantil. No sé, o sea, hay muchas oportunidades. Y aparte había muchos niños angelados, están muy angelados. Sí, hay niños angelados. Todos, no sé, por ahí podemos ver alguna futura estrella. ¿Cuántas estrellas de las que llenan estadios y auditorios surgieron de la televisión realmente? Todos han hecho su carrera, la han fincado en base a su trabajo y a su talento. Y ser hijo de, también es muy importante. Amigo de. No, sobre todo hijo de. Sí. Pero, ¿hijo de quién? No, pues alguien conocido. Acuérdate, Cristian Castro es hijo de Verónica Castro y es el gran cantante y canta precioso. Lo cual es una excepción, como Alejandro Fernández. No, mucho. Claro, la mayoría, Alejandra Guzmán es hija de Enrique Guzmán. Sí. O sea, Luis Miguel en aquella época. Y ahora ya, por ejemplo, el hijo de Gloria Trevi ya lo están lanzando también como cantante. Sí, ojalá. Sí, si yo fuera hija de también estaría muy padre. Sí, la televisión te da popularidad, pero si uno no tiene talento, por mucho que salga en televisión, uno va a consolidar la carrera. Pues sí. Pero ¿saben qué? También yo creo que esta edición en particular va a ser doblemente difícil, porque como público tenemos el contexto de que ya sabemos que esos niños que estamos viendo en pantalla ya no están tan niños como nos lo muestra la televisión, que es un proyecto que ya tiene más tiempo. Entonces esos niños de alguna manera ya están desconectados del medio artístico, porque se acabó desde el año pasado, o sea, si de por sí les es difícil cuando el proyecto está cercano al aire, a todos estos chiquitos les va a ser más difícil todavía, porque ya están mucho más crecidos para cuando sea el resultado final, y además ya están desconectados totalmente de la producción, de la televisora y demás, a ellos les va a ser mucho más complicado. A mí me pasó eso ayer, la verdad es que sí le cambié y sí estuve zapeando, pero la idea de saber que ya era un show que tenía tiempo de haberse grabado no me encantaba, entonces me quedé más con Masterchef porque además está en la recta final, que creo que es una ventaja que tiene ahorita Masterchef, aunque Televisa haya ganado prácticamente por el doble, Masterchef creció de lo que había estado presentando en los últimos domingos. Ahora, mucha gente cree que de repente el formato de La Voz, pues sí es un proyecto muy exitoso, y siempre lo he dicho y lo voy a reconocer, Miguel Ángel Fox es un productor que cuida todo, o sea, cuida la edición, cuida los coaches, hace un programa bastante fresa en ese sentido porque es muy cuidado. No, y está Yuri también ahí, imagínate. No, pero yo ahí coincido con Flor, pobres niños, porque miren, te voy a decir, sí, Yuri es encantadora, Lucero yo la amo porque es así una de mis artistas tops, la adoro, Carlos Rivera, bueno, ni se diga, Melendi es padrísimo, pero la dinámica que emplean los jueces aquí en México al ejecutar La Voz, no es igual que en otros países, en otros países inclusive que los jueces también llaman mucho la atención porque, por ejemplo, en España está Rosario, David Bisbal. Ay, perdóname, pero aquí son más famosos, allá porque las conocemos, pero no por eso quiere decir que sean... No, pero no importa que sean más famosos. Y le dice a la niña, pero, bueno, no, no, los abraza. ¿Cómo que los edito? Pero no importa que sean más famosos, o sea, mi punto es que creo que le dan más espacio a los participantes, los jueces en otros países que en este. Sí, yo creo que si los abrazan y los besan igual que ya. No, pero nuestros jueces aquí están muy ávidos de la pista, o sea, sí, sí saben que son las estrellas. Pero tú crees que Yuri esté ávida de la pista. Sí, pues yo creo que un artista siempre que tiene un espacio está ávido de explotar ese espacio y no está mal. Sí, el que sea, no pasa nada, o sea, que esté ávido de eso no le quita ni lo artista ni lo estrella. No entiendo el punto, Anilu, ¿a qué te refieres? Mi punto es que aquí sí hacen más por destacar a los jueces, o sea, sí le echan triple de ganas, o sea, son más show off los jueces que en otras partes del mundo. Los protagonistas en sí son los jueces. Pero yo creo que en otras partes del mundo le dan más espacio al talento nuevo. Lo que pasa es que son aficionados. Eso no obedece a que les den más espacio o menos. Yo siento que en otros países, sobre todo en Estados Unidos, el casting es impresionante. Y entonces los participantes brillan. Aquí en México no siempre el casting ha sido bueno. Es que es una falla garrafal. El papel protagónico lo toman los coaches, porque en México la verdad es que no se nos da el casting, y a Miguel Ángel Fox no se le daba el casting en ninguna de las temporadas. En la última como que lo mejoraron cañón, y se acuerdan que lo comentamos. Pero pues es que no había a veces donde brillar más que los coaches, que son estrellas. Aparte las comparaciones son difíciles. Compararse con la voz de los Estados Unidos o de Inglaterra, países desarrollados. Estados Unidos es el país más poderoso del mundo. España es una cultura más avanzada que la nuestra. La propia Colombia, cuántas figuras musicales genera. Y aquí el problema que tenemos es que no hay tantas escuelas, no hay tantas academias de música. De acuerdo. Y no ha habido realmente proyectos musicales a largo plazo, porque llega el nuevo gobierno de hace muchos años, o del año que sea, y no le cambia, no le gusta, ponen a la amiga o a la conocida a hacer nuevos proyectos. Y México ha vivido etapas, ha vivido años, en lo que no hay un desarrollo artístico, en este sentido que estamos hablando musical. Fíjese que yo opino lo mismo, o sea, un ejemplo, las escuelas primarias, su concepto de área de arte o materia de arte es tocar la flauta, y me refiero a las escuelas primarias públicas. Si te pueden acantar el Titanic, es todo. Y te lo digo porque... No, y es mucho, es mucho. Y es mucho. Talento sí hay, porque podemos ver, por ejemplo, la Sinfónica de Minería, por dar un ejemplo extremo. La Sinfónica de los niños de TV Azteca, fue buenísimo. Sí, también esa. Entonces los proyectos que están planeados sí generan talentos. Sin embargo, aquí en México, pues, o eras artista y hacías tu carrera por fuera, digo, los Luis Migueles, los Juan Gabrieles, los Vicentes, el propio Potrillo, nunca necesitaron a la televisión. Sí, desde luego, le servía para sus lanzamientos. Porque la propia Ana Gabriel te llena el Auditorio Nacional seis, siete veces este año. Sin publicidad. Y no salió en televisión hace años. De acuerdo. Y creo que ni en radio. Pero sí creo, yo coincido con Flor, de que los castings, o sea, sí hay gente muy talentosa, porque sí la hay. Es que claro que la debe de haber, pero también, mientras tú no pongas artistas a toparse de frente con otro artista, es algo que yo lo he hablado con productores, de verdad, que hacen programas, shows de canto. Pon artistas a encontrar artistas, que esos son los buenos. No solo cuando estén en el casting a cuadro, no, afuera. Que si David Bisbal no tiene tiempo, que si Yuri no tiene tiempo porque tienen agenda, bueno, busca de lo mejor en tu plantel de artistas para visualizar otros artistas. Porque aquí tenemos una sensibilidad muy, muy precaria. O sea, ya no, ya ni siquiera escuchamos música con letras como antes. O sea, vamos a la inversa, vamos para atrás. ¿Qué le decías, Jefana? ¿Qué se nos está olvidando? Se nos está olvidando el síndrome Televisa. Más allá de que sí hay talento, pero que no se ha buscado bien, en muchas temporadas de Televisa predominaba el amiguismo, el compadrasgo, la cara bonita. ¿Ya me entienden? Y ese es un error en el que ha caído, y caía mucho Televisa en el pasado, ¿no? Pues el hijo de Juan Osorio no quedó. El casting típico, Flor, que es un hecho, Miguel Ángel Fox hizo y hacía los castings VIP, de los hijos, de los primos, de los amigos y de las personas que ya han estado en proyectos. Claro que existía eso, por supuesto. Que yo creo que desde la última temporada, la que hizo Lele Pons, cambiaron todo ese concepto. Pero nadie nos puede negar que antes de eso, pues sí había mucha gente bonita Televisa en el casting. Entonces, poco importaba el talento, más importaba la imagen. Así es. Bueno, vamos a una pequeña pausa, querida jefa, y tú no te desconectes, Corita, regresamos. Estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Le damos la bienvenida al Padre José de Jesús Aguilar. ¿Cómo está, Padre? Muy contento, Flor. Muchas gracias por recibirme en tu programa para hablar de temas de salud que yo creo que a todo mundo nos competen, ¿no? Porque podemos perder muchas cosas, pero si perdemos la salud, ¡ah, caray! Lo perdemos todo. Eso sí es preocupante. Así es. Lo perdemos todo. No hay salud, no hay nada. Salud mental y salud corporal. Y diría yo también salud espiritual, porque a veces la salud mental y la corporal están mal, pero si la espiritual está bien, salimos adelante. Y como les he insistido, les hemos insistido de que no esperen a estar enfermos o a una situación de gravedad para atenderse, para darle a su cuerpo lo que necesita, y Mimex es esa opción, Padre. Así es, el extracto de agave que la ciencia ha encontrado que tiene propiedades increíbles, pero más allá de la ciencia, también tanta gente que lo ha empezado a consumir y que nos da su testimonio y nos deja sorprendidos. Le quiero agradecer infinitamente a Benjamín Cortés Rangel, que esta tarde nos recibe la llamada para justamente compartirnos su experiencia con Mimex. Benjamín, ¿nos estás escuchando? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Aquí está el Padre José y nos gustaría muchísimo que nos compartieras tu experiencia con Mimex, Benjamín. Sí, bueno, la experiencia que yo tuve a partir de que empecé a tomar el Mimex, fue muy agradable, una satisfacción muy bien en mi estómago, muy buena digestión, más energía y pues yo siento que es un complemento alimenticio muy bueno, muy sano. ¿Por qué te acercaste a Mimex, Benjamín? ¿Por lo que habías escuchado en algunos medios? ¿Tenías algún padecimiento? ¿Por qué decidiste darle el sí? Yo me enteré por medio de unas religiosas de Ciudad Altamirano. Sí. Ellas me lo recomendaron y yo fui a comprarlo ahí. ¿Te sentías mal o estabas sano y solamente querías... No, no, yo estoy sano. O sea, me han detectado algún tiempo, hace como cinco años, prediabetes. Sí. Pero yo siempre me he mantenido al margen con mi dieta y pues quise implementar el Mimex, a ver qué es lo que pasaba y me siento bien. Ah, bueno, entonces ahí tenemos ya una razón importante porque hay que recordar que Mimex, aunque tiene un sabor dulce, tiene un bajo índice glucémico que ayuda a los diabéticos a que puedan consumirlo, mantengan sus niveles bajos de glucosa y además tengan mucha energía. Pero por otra parte, en el caso tuyo, como todas las personas que lo consumen, como Mimex tiene inulina, que es una fibra soluble que ayuda a tener una buena digestión, pues adiós colitis, gastritis, estreñimiento. Y si no tienes esto, pues a tener una magnífica digestión, ¿no? Sí, sí, la verdad, sí. Te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada y tu testimonio. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Sí, no, gracias a ustedes. Gracias a Benjamín y fíjese, es un buen ejemplo de lo que estábamos conversando, padre, de no esperar a estar enfermos para darle el sí a nuestro cuerpo. Sobre todo si ya te han dicho que eres prediabético, porque sabemos que en estos casos lo primero que tienes que hacer es cuidar la alimentación, hacer ejercicio y sobre todo consumir algunos alimentos de bajo índice glucémico. Y en este caso él va a evitar problemas mayores, porque cuando viene la diabetes vienen problemas de quedarte ciego, tener impotencia y muchas cosas que hacen más difícil la vida, ¿no? Y hemos tenido muchos testimonios aquí en el programa con gente diabética que realmente han mejorado mucho su calidad de vida gracias a Mimex. Y en los estudios médicos les sale, padre, cómo se nivelan los niveles de azúcar gracias a Mimex. Y fíjate cómo las buenas noticias van cundiendo poco a poquito por todas partes. Las religiosas de Ciudad Altamirano, ¿cómo habrán entrado estas religiosas? Seguramente alguna de la comunidad estaba enferma o lo probó y empezaron a contar las buenas noticias porque cuando uno tiene buenas noticias inmediatamente vas y las compartes con otras personas. Y eso es lo que ha hecho que Mimex, de boca a boca, vaya siendo reconocido no solamente en México sino que ya en Estados Unidos, sobre todo a partir de la publicación de la revista científica Nature ha hecho que no solamente en familias sino también en clínicas de Estados Unidos se hayan dado cuenta que el extracto de agave les ha ayudado en situaciones de hígado, graso, en situaciones de cáncer, en situaciones de estreñimiento, colitis y gastritis y otras cosas más y siendo un alimento no un medicamento. Le voy a dar los teléfonos si usted quiere acercarse a Mimex. Lo puede hacer en la parroquia de San Cosme que está en Serapio Rendón número 5 en la colonia San Rafael y además si tiene suerte en una de esas se encuentra el padre y lo saluda porque ya ve que la gente lo quiere mucho padre pero bueno, puede acudir directamente a la parroquia de San Cosme llegando por el metro San Cosme o llamar que también le van a solucionar algunas dudas o dar detalles de lo que usted necesite a los siguientes teléfonos 5566-7744-5705-5939 se los repito 5566-7744-5705-5939 en la parroquia de San Cosme en el área satélite le voy a dar un celular 044-5545-22-1389 y de Estados Unidos que me escriben muchísimo en redes sociales que cómo le hacen bueno, eso es a través de un correo electrónico padre, usted explíquelo por favor me envían un correo a padrejosedejesus arroba hotmail.com padrejosedejesus arroba hotmail.com y a vuelta de correo para que tengan más claridad les envío las preguntas y respuestas más frecuentes qué contiene mimes, de dónde se obtiene, qué características, etc. y sobre todo algunos videos también y el banco en Estados Unidos donde pueden hacer su depósito para que en un lapso de 7 días tengan una caja con 12 botellas en la puerta de su casa para que el alimento pueda llegar hasta Estados Unidos está cumpliendo con todas las normas de calidad y además recordemos que es un alimento orgánico reconocido en México y en Estados Unidos porque no tiene pesticidas, insecticidas, fertilizantes nada totalmente natural mismo procedimiento si nos estás escuchando al interior de la República Mexicana o incluso si nos estás escuchando aquí en la Ciudad de México y quieres mimex vía correo lo puedes hacer te va a llegar una caja así es una caja pero también si estás aquí en la Ciudad de México y te parece más fácil pues el correo al Padre José que es padrejosedejesus arroba hotmail.com y decía Padre en su conversación que ayuda mucho a temas de cáncer estamos en el mes rosa en el mes en donde por todos lados escuchamos la prevención de cáncer para las mujeres y que debemos checarnos y que debemos revisarnos en un sentido preventivo Mimex es maravilloso para quienes tienen una predisposición familiar o genética hacia el cáncer o quienes están comenzando lamentablemente un proceso de cáncer pero también para quienes están pasando por procesos de quimioterapia o radioterapia esto les ocasiona náuseas se les quitan las ganas de comer viene una debilidad tremenda y tenemos el testimonio de que quienes han consumido Mimex en quimioterapia o radioterapia no se les va el hambre están más fortalecidos no se les cae el cabello y esto es una cosa muy importante porque a veces simplemente dicen quíteme las células malas y las buenas que hay que fortalecer también las células buenas porque de esta manera se recupera más fácilmente la salud y también para las personas que se encuentran en una fase terminal de cáncer ¿de qué forma les ayuda padre? mira como el caso de mi mamá o el caso de la mamá de Luz ¿verdad? esta famosa actriz Laura Luz cuando ya no se puede hacer nada porque están ya en su proceso final por lo menos les das calidad de vida van a tener fuerza van a tener apetito van a tener ganas de platicar en sus últimos momentos y eso te hace a ti sentirte a gusto porque se van poniendo como una llavecita de oro a su vida no se van así dormidos simplemente sin platicar con nadie o ves que mueren casi por inanición no se van bien alimentaditos contentos y tú decir que bueno que hice lo que tenía que hacer por este familiar que terminó su etapa en la vida así es así que un buen paso en este mes rosa para todas las mujeres que escuchamos consejos de prevención es también tomar Mimex es tres veces al día ¿verdad padre? tres veces al día una cucharadita después de cada comida sopera para los adultos cafetera para los niños hay que querernos y darle el sí le voy a dar los teléfonos nuevamente de la parroquia de San Cosme 5566-7744 y 5705-5939 no lo dejes para después el correo del padre José para que le escriban si nos escuchan en Estados Unidos al interior de la república o si quieren una caja y vía correo quieren que les llegue escriban a padrejosedejesus arroba hotmail.com se los repito padrejosedejesus arroba hotmail.com también en nuestras redes sociales nos pueden preguntar y con muchísimo gusto les damos algún detalle en la red social del padre o en la mía y en el área satélite si usted no puede ir al centro de la ciudad porque ya ve que pronto se dificulta sobre todo las personas mayores llamen al teléfono 044-55 4522-1389 que tengan cuidado con las imitaciones padre si porque hay mimex pirata tiene el mismo envase pero lamentablemente no tiene el mismo contenido así que para que tengan la seguridad de que es el mimex auténtico solamente a través de estos datos que estamos dando más o menos en que ciudades si tienen padre para que la gente donde tenemos en Guadalajara en Querétaro en Ciudad Juárez y en Morelia son los lugares donde si pueden encontrarlo y en Baja California con las religiosas también ahí lo pueden encontrar ya lo sabes si el padre José y yo no estuviéramos seguros de que le estamos recomendando un alimento de verdad increíble para su salud no lo hablaríamos semana con semana no se van a arrepentir y ya les dimos todos los datos así es y a todas las personas que están sufriendo por el cáncer de veras si ellos no se animan usted acerquele esta botellita que le va a cambiar la vida y le va a ayudar a que tenga más pronto una recuperación que todo el mundo espera gracias padre por haber estado con nosotros gracias que Dios te bendiga y sigan escuchando aquí las noticias sobre el espectáculo fórmula espectacular y sigan escuchando aquí y sigan escuchando aquí Gracias.